Bueno, después del preámbulo del protocolo, un saludo a Gloria Llankaqueo, que está del otro lado también, siguiendo la transmis. Que haya fondo. Se paran fuerte. Bruno Fares, el productor, le dice vamos, 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 vamos. Vamos a boxear. Ligeros. El bandido con el cinto dorado, todo de negro. Juan Carrasco, el titán. Le boxeó de primera. Linda pelea en la antesala. Promete mucho. Dos que vienen en ganador. Dos que le apuntan a Danef. El que gana, casi que se está haciendo al bolsillo el pasaje para pelear por el título argentino. En la última pelea, Carrasco ganó bien ante Combi, pero se fue al piso en el tercer asalto. Llamado de atención para el Cuyano. Lo va poniendo en foco Carrasco. Tira un poco en el arranque. Primer minuto de la vuelta uno de diez. El amago del salteño. Abraza Pérez. Aplomado Carrasco. Seguro. Como sedado en la previa. Lejos de aquel atolondrado, arremolinado, noqueador de los comienzos. Ahora piensa, elabora. Camina hacia adelante, pero con la guardia bien alta. Administra el poder. Hay que ver cómo lo utiliza en la noche de Belville. A ver quién saca el primer puntinazo. En la capital de la pelota. Fíjense el tatuaje en la espalda de Pérez. Ya le voy a contar la historia de ese tatuaje. Pero usted sabe todos los pormenores, señor. Pura sangre. Va Carrasco. Un poco más alto que Pérez. Pasa poco. Escanea, metete, bota. Hace la tarjeta. La de la gente. 25 para el cierre. Falta una mano plena. Falta una mano de poder. Achicó Carrasco. Pelea contra las hojas Pérez. No va del todo Carrasco. Acelero ahora. Abraza Pérez. Cruzó derecha. Se cierra el capítulo uno. Ya venimos. Pasó poco en el asalto, pero lo poco que ocurrió fue del Titán. A boxear. A boxear. Arranca la vuelta número dos. Pantalón negro para Juan Carrasco. Esta es la tarjeta de boxeo de primera. Pantalón plateado para Pérez. A ver la gente que dejó coincide con la de boxeo de primera. Vuelta dos. A ver si hay pronóstico de KO en la noche de Belville. Se viene un especial con el boxeo. Se viene un especial con el boxeo. Se viene un especial con el boxeo. Perazo. A la pucha. Carrasco. El gimnasio que lo formó, el de Federico Balmetti, que prácticamente lo crió de potrillo. Se pararon sus caminos hace poco. Pérez se fue al Club Ochín con Jatano, compañero de equipo de Alberto Melián. Pero ahí quedó ese tatú como sentido de pertenencia de esos comienzos. Bueno, tiene lugar que haga el Club Ochín ahora. En la espalda. Un minuto. Pero falta un minuto, señor. Al de Altain Keeper le está fallando el cronómetro. Por ahora poco del de Aguaray. Y veremos si tiene la estrategia de trabajar más a medida transcurran las vueltas. A boxear. Tercer round. Ojalá que sea de tres minutos. Pérez de plateado. Carrasco de negro. Esta es la tarjeta de boxeo de primera. Dos puntos arriba para Carrasco, el de negro. Más temprano en la noche, en duelo de Sánchez y Marcelo Gabriel Sánchez. El rateca le ganó por descalificación en cuatro asaltos a Santiago el Tren Sánchez. Zurda del bandido. Luego seguiremos con más resultados. En una noche de seis peleas. Llaveando viene Carrasco, que no se emplotó todavía a fondo. El titán todavía no largó todo lo que sabe. Están en la media distancia. Tira izquierda a Carrasco. Vuelve a tirar izquierda. No sé si lo sigue teniendo o no, porque esto de los títulos, usted sabe cómo es. Pero Carrasco ha sabido ganar el título mundial juvenil de la FIB. Bueno, alto, alto. Poggi se para. Así no, Anthony. Cruza a derecha el bandido. Suelta poco el bandido. Es un bandido bueno por ahora. También Carrasco, que ahí lució en ese espasmo de boxeo. Lo va llevando contra las hojas. Carrasco está esperando un momento como para achicar a fondo. Poggi que vuelve a separar. Un minuto para el cierre del tercero. En esto que es boxeo de primera. Linda derecha de Carrasco. Empezó a escaparse Pérez. Cuesta encontrar dominado y dominador, aunque Carrasco está mejor. Por gobierno territorial. Y por un poco más de volumen de golpe. Pero nada más. Configura la pelea contra las hojas. Pérez. Se aclimata esto. Sale del letargo. Uno, dos, tres golpes. Poca pólvora para Pérez por ahora. Los números no son de un noqueador. Últimos diez. Se van a cumplir los tres minutos que hay que cumplir en cada round. Se acabó. Rincones. A boxear. Ha sido una noche accidentada en cuanto a lo reglamentario. Y al timekeeper. Carrasco. De negro. Pérez desplateado. Caminito a la victoria viene Carrasco. En una pelea sin explosivo por ahora. Carrasco arrancó a boxear a los 12 años. Siguiendo a su hermano Gumercindo. Y teniendo como primer maestro al gran Osvaldo Corro. En el legendario club firpo de la capital mendocina. No hace mucho pasó a las manos de Pablo Chacón en las heras. Se mueve como un limpia parabrisas. Para esquivar al bandido. Mete la zurda en punta. Uno, dos, tres. Parece más decidido el bandido ahora a tomar el centro de Rin y la iniciativa. Veremos si lo deja desarrollar eso Carrasco. A ver si va a buscar Pérez sabiendo que está abajo las tarjetas. Y le abre un panorama más claro a Carrasco para la réplica. Ahí ataca Pérez. Pero no pegó ningún golpe. Está más cómodo Carrasco en combate. Achique mete. Achique mete. Cross de izquierda. Cross de derecha. Apro de mano derecha. Quemó abajo. Llegó a la izquierda de... Pérez. Le pisaron. Se arregaló. Enseguida Poggi. Se interpuso. Está buscando los ganchos a fondo. Viene a la mendocina Carrasco. Sí, recién metió uno muy bueno en la zona hepática. Marcan el orillo de su maestro. Su actual maestro, Pablo Chacón. 50 para el cierre del capítulo 4. Boxeo de primera. En vivo. Hoy Belville, mañana Urlingam. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Ojo con el cross de mano izquierda que llegó del bandido. Pleno. Se están soltando un poco más. Sí, hay más acción porque propuso Pérez, pero no llegó a doblegar a un Carrasco que sigue sereno y trabajando cuando se da la oportunidad. Allí, por ejemplo. Doble izquierda de Carrasco. Derecha a fondo. Buscó Laper. Clamado Pérez. Busca la definición Carrasco. Tirando con él, mi vida. Se va acabando el capítulo 4. Rincones. Y atención, lo marcaba Martín en el relato. El gancho zurdo de la zona hepática comienza a aparecer. A boxear. A boxear. Vuelta 5, mitad de combate. Rumbo a eso vamos. Entre Carrasco de negro, Pérez de plateado. El bandido, le dicen al salteño. El titán, al hombre de negro. Ya que un mendocino, Martín, permítame recordar a Nicolino Loche, que ayer, 2 de septiembre, hubiese cumplido 82 años. El recuerdo de siempre para el intocable. Qué grande, Loche. Repasando viejas revistas del gráfico. El otro día me encontraba con una nota que se preguntaba por qué descolla adentro y por qué a veces deja dudas afuera. El gran Nicolino, claro, una nota anterior a pelear con Fuji. Vuelta 5. Claro, después de ganarle a Fuji, pierde con Alfonso Frazer en Panamá. Y cuando intenta reconquistar el título, cae fuera de casa en Venezuela con Antonio Cervantes. Linda derecho de Carrasco, zurda arriba, busca el gancho después Pérez. Está más plantado Pérez. Asumió la iniciativa. Como que se puso los pantalones largos el de Alguaray. Igual, para mí sigue siendo superior Carrasco. Está acertando Carrasco. El palo a palo. Metió zurda, metió derecha. Se le va al bandido. Se pelea en la media y corta. Chica Carrasco de vuelta. Por dentro va al bandido. Gerardo Pérez. Todos los arrestos de Pérez mueren en la guardia de Carrasco. Pocas veces en la pelea se ha filtrado un puñetazo del bandido ante un Carrasco que sigue muy cerebral y pensante. Cuarenta y cinco para el cierre. Ensucia la pelea Pérez. Hace pasar el cronómetro. Mete dos o tres envíos que terminan en la guardia. Sacá el teléfono, dale. Escaneá. Participá de la tarjeta de la gente. Uno, dos, tres envíos de Carrasco. Lo hace fallar a Pérez. Se desdibuja el boxeo del bandido. Tira abajo. Trata de llegar arriba. Surda en jab de Carrasco. Doble izquierda. Mitad de combate, señoras y señores. Se terminó la quinta. Es el Boomer ese. Ya nos lo va a decir Brunito Faresse que está en el estadio. Habló de Boomer Sindo Carrasco, el hermano mayor de Juan Javier. A boxear. Noche de cartel. Arriba el sexto. Mirá a Pérez cómo salió. Segunda mitad de combate. Quiere cambiar la historia, ¿eh? Le dice a Carrasco, mirá titán que voy, ¿eh? Sí, Pérez tiene un bote, dos remos y el río es de dulce de leche, pedazo. Físicamente se lo nota más pequeño que Carrasco. Buscó Pérez remándola, como dice González, la va a buscar arriba. Se fricciona la pelea. Está tratando de empiojar el desarrollo del combate Pérez y ver si saca ganancia, como decía el acervo, ¿no? A río revuelto. Se va marcando el pómulo izquierdo también de Carrasco. Sí, tiene una piel bastante, no diría frágil, pero es notoria. La piel cada vez que le llegan con algunos impactos, Carrasco. Tiró el boleado de mano derecha recién Pérez y llegó. Después intenta esto. Diga que Poggi está rápido para no dejar que la fricción crezca. Salió con el ascendente Pérez. Vuelta 6 de 10. Atención que el carbón está tirando mucho más. Si bien no pega, no compromete a Carrasco en ese sentido, marcó presencia el bandido. Y el carbón a veces prende. Hay que ayudarlo, pero a veces prende. Se va inflamando la ceja derecha de Carrasco, mientras tanto tira a fondo. Le llegó de vuelta con la derecha. Llegó Pérez. Que tiene el dedo en el gatillo en la réplica. Pérez es novio de una campeona argentina, Yamila Belén Avellaneda, la actual campeona nacional de peso ligero. Linda zurda arriba de Carrasco. Lo movió a Pérez. Doble izquierda de Pérez. Pérez había impactado bien con la izquierda al cuerpo y el cross a la cabeza, pero se despidó y llegó la contra del Cuyán. Se encendió la noche. Se para la gente en Belville. Se está desarmando la venda en el guante derecho de Carrasco. Mirán a trabajar en ello, en el descanso. Se acabó el sexto. Según nos contaban, Pérez tiene más de 50 peleas fuera de licencia. A nivel, a matar. A boxear. Salió Pérez con todo. Los Carrasco en el rincón de Juan. Creo que es Manuel Carrasco, el menor. Todos boxean, así que. Digamos que hacen y no le erramos. Bueno, así está la tarjeta de boxeo de primera. El andar de Pérez es diferente. Sí, pareció acicateado por el buen quinto round que tuvo. Está dominando en este primer pasaje de la séptima vuelta. Linda derecha ascendente de ahí. Boxeador Carrasco, el mendocino. Se planta al bandido. Guapo el bandido. Metió a la izquierda, llegó, acertó. Doble derecha de Carrasco. Envalentorado después de los golpes que recibe también. Sí, no se quiere dejar arriar el mendocino. Porque luego de un tranquilo comienzo, comenzó a complicarle la existencia Gerardo Antonio Pérez. Parece haber cambiado la taba. El andar del bandido es otro. Se quiere robar la pelea el bandido. Es un duro el salteño, sin dudas. Y se va a plantar el mendocino. Linda izquierda, le hizo cabecear, mirarlas. Luces del ring. En Belville. En el club River que tiene los colores de boca. Bloquea. Bloquea. Pérez. Sale Pérez. Paso atrás para Carrasco. Lo hizo cabecear Carrasco. Cruza a derecha Pérez. Un minuto para el cierre de la séptima. Buen cruce de Pérez y de Carrasco. Empezaron a jugársela. Lindo round. Recién una buena derecha de Carrasco. Pérez sacudió su cabeza y siguió. Empezó a mostrar gestos de cansancio Pérez. Abre la boca. Se para por momentos. A fondo cruzó la derecha. Carrasco metió la izquierda a fondo. Pérez también se la juega el bandido. No se achica el bandido. Y el... Y ya no mira a su esquina. Anda con los trapos colgando. Aprovecho para contarle un detalle que no dice nada. Pero es curioso. La única derrota de Antonio Pérez vino de las manos de un pupilo de Chacón. Gonzalo Romero. En julio de 2019. ¿Será esta la segunda? Rincón ganador. El zorro de Chacón. Paso atrás para Carrasco. Se acabó la vuelta. Accidentada por cierto Rincón. Y la pelea continúa, perazo. Y se pelea que se llama Manuel, hermano de Juan. Y ya había señalado Marcelo también. Bueno, a boxear. Vuelta 8. Son Gumer, Roberto, Juan y Manuel. ¿Será tuya, Juan o no? Carrasco de negro. Izquierda de pantalla para el bandido Pérez, Gerardo Pérez. Así está la tarjeta de la gente. Arriba Carrasco el de negro. Siempre en posición de ataque, de ir a buscar. Metió derecha cruzada, llegó después una doble izquierda al cuerpo. Ahora la derecha cruzada. Si bien no ha sufrido un cambio rotundo la pelea, ahora Carrasco tiene competencia. Y tiene que sacar lo mejor de sí. En el crecimiento de Pérez levantó Carrasco. Y Pérez busca contra las hogas. Ahora sí es la pelea que presagiábamos, que creíamos, podíamos ver. La línea técnica de Carrasco mete esa derecha cruzada. Y arriba y abajo. Y arriba y abajo. Pareció confundido Pérez con ese último derechazo, el Titán. Capiando el temporal Pérez. Queda tirando en el aire a veces. Nos meteremos en el último minuto de la vuelta 8. Llévalo, llévalo, le dicen. ¿Lo lleva o no lo lleva? Carrasco. Estamos en sábado, Martín. Hoy, entonces, tenemos dos títulos en Urlingam. El elegante andino contra el chacal Peralta. Y título nacional minimosca femenino. Granadino contra Villarino. Granaderos seremos mañana. A la hora de boxeo de primera. Como en cada fin de semana. Se repite esta costumbre. Que tiene casi 30 años en el aire. La de boxeo de primera. Aún más longevo que este canal. Que hoy cumple 27. Al cuerpo castigando a Pérez. Paso atrás para Carrasco. La pelea está necesitando algo más del bandido que va a buscar. Se cruza bien. En el toma y dame. En el cubripago. Lo saca Carrasco. Contra el silbato del final. Y ya estamos en los últimos seis minutos. Martín. A boxear. Placa con la tarjeta de boxeo de primera. Cuatro puntos arriba para Carrasco. Quiere achicar diferencias Pérez. Quiere buscar en el sprint final. Una recuperación que lo deje con chances. Yap y yap. Derecha cruzada de Pérez. Últimos seis minutos de combate. Carrasco ganando empieza a necesitar un poco más. Esto necesita Carrasco. Claro, tiene esos momentos. Carrasco. Donde su golpeo lastima. Llega profundamente. Pérez tiene que hacer mucho más para doblegar al mendocino. Metió una buena derecha cruzada a Carrasco. Le dolió a Pérez. Y otra zurda al cuerpo. Y ahora la derecha arriba. Que se repite. Necesitaba Martín estos momentos Carrasco para parar el agrande de un Pérez. Es que, insisto, le emparejó el desarrollo de la pelea. Más allá que los números nos estén diciendo otra cosa. Lo puso en caja Carrasco en el último minuto y medio. Le dijo, mirá, yo boxeo así. Y ahora tuvo que poner pies en polvorosa, Pérez. Se me cayó una sota, ya sé. Polvorosa, me dijo. Se me cayó una sota. Hoy cantábamos una pila de vida. Y sí. Mirazo. Póngase las pilas. Carrasco y Pérez, 55 para el cierre. No nos cosemos al primer albor. No, no. Mirá, Zorado y Jornet que como diciendo, ¿qué dicen estos compañeros? Se hace el pibe. Las canas no vienen solas. En el albur del final, irá a buscar Pérez. 30 para el cierre. Doble zurda de Pérez. Se va cerrando el capítulo 9. Saca el teléfono, dale. Escanea. Decime quién te gustó más en esta vuelta. Que ha tenido como dominador a Carrasco. Sin embargo, en el cierre, Pérez trata de dibujar otra cosa. Puede pasar. Decía Tuzano. Vayan al play. Pueden ver el resto de la velada. A boxear. El knockout de Ramelo fue bárbaro. Último round. Ramelo es el pibe de Belville que despertó a la gente. Después de haber sufrido, se quedó con la victoria, como dijo González. Estaba perdiéndose. Acá Carrasco, arriba en las tarjetas. Ante el hombre de pantalón plateado. De purpurina. Gerardo Pérez. Tiene que tirar todo Pérez, porque si no se queda sin nada. Sabe que está bajo en las tarjetas. Le quedan dos minutos como para intentar buscar una definición. Salga como salga esta pelea. El salteño Antonio Pérez va a ser un hueso duro de roer para cualquiera. Hoy creo que reaccionó tarde. Regaló medio combate. Pero siempre presentó batazo. Lo hizo cabecear recién Carrasco. Mira del otro lado el campeón argentino, Adanev. ¿Tendrá una oportunidad quien gane hoy? Atención que el primer clasificado, Agustín Quintana, el sugar del Almagro Boxing Club, viene de ganarle a Adanev. Por eso está expectante Quintana. Y seguramente mirando la pelea en su casa. Los ligeros de Argentina. Choque de... 1'18". Esto se termina... Categoría que solo consagró un campeón mundial en Argentina, el Pepe, Raúl Balbi. Grande, Pepe. ¡Qué boxeador! Derecha volcada de Pérez. Zurda en punta, derecha ascendente. Apoyo los envíos de Carrasco. Paso atrás para el Titán. Ancho corto del Titán. Vuelve el paso atrás. Cierra la guardia. Lo aguanta el bandido. Se pone la careta en el cierre del bandido y va a buscar... Qué duro que es el de Aguaray. Recién lo metió Carrasco una derecha al cuerpo y aguantó estoico. Y ahí esa derecha abajo. Esa izquierda que lo desee. Y el Titán de boxeo de primera, de vuelta al ataque. 20 segundos. Esto se termina. Va a las tarjetas. No hubo cuenta. Linda zurda, ¿eh? Se hizo cabecear. Le dio en la trompa justo Carrasco. Tirana, tontas y locas en el final. Desprovistos. Con la guardia baja. En el toma. Y dame. Se acabó la pelea. Se terminó, se terminó, se terminó. Quieren cachengue después del cierre. Carrasco. Pérez. Que venga el abrazo, muchachos. Que en el último minuto dieron lo mejor de la noche. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ya está aquí el supervisor designado por la Federación Argentina de Box. El ingeniero Gabriel Tabela. Lo acompaña también el señor Daniel Tocen. Luego de 10 asaltos, esta ha sido la decisión de las tarjetas de los jueces. Tarjeta del señor Enrique Ferrero. 97 puntos. 93 puntos. Tarjeta del señor Jorge González. 98 puntos. 92 puntos. Tarjeta del señor Argentino García. 97 puntos. 97 puntos. 93 puntos. Ganador. Por puntos. En decisión. Unánime de los jueces. Y sigue siendo el campeón latino. Categoría ligero en la Federación Internacional de Boxeo. De Mendoza. Juan. Titán. Carrasco. Firme el titán. Victoria. Puntos 10. Retiene el título. Y va Caminito a tener mejores chances. Señores. Númeras 100. Cegos de primera. Jajaja.